Bienvenidos, en este video mostraremos los controles básicos y los controles de selección Muy bien, comenzaremos con el botón simple Ok, vamos a la Activity Main Vemos las propiedades de nuestro botón más simple Encontramos dentro las propiedades Android Text Que define el texto que tendrá en nuestro botón Tenemos el Typeface que corresponde a la fuente El Background que corresponde al color de fondo El Text Color para el color del texto Y sus Layout correspondientes En la Vista de Diseño, nuestro botón corresponde a este que está acá Ok, a continuación veremos los eventos del botón desde el código Java Primero utilizamos el método SetOnClickListener junto con el método OnClick Y en este caso, seteamos el siguiente texto En un label que mostraremos en nuestro ejemplo Presionar el botón, vemos como muestra el texto De que el botón simple ha sido pulsado A continuación, observamos las propiedades de un chaco al button Dentro de estas propiedades, mostramos el Android ID El Android Text On Que es el texto que muestra cuando está en estado On El Android Text Off Que es el texto que muestra cuando está en estado Off Y sus Layout correspondientes Para empezar, vinculamos el TaggleButton por medio del método FindViewById Y luego utilizamos los métodos SetOnClickListener junto al método OnClick En el caso de que esté pulsado, lanzará el siguiente mensaje Y en el caso de que no esté pulsado, mostrará este mensaje de acá Revisamos en el ejemplo como cambia estado de no pulsado a pulsado Y lo muestra en el mensaje de arriba Ok, continuamos con el Control Switch Donde sus principales propiedades son el Android ID El Android Text On Que mostrará el texto cuando esté en modo pulsado Y Android Text Off Cuando muestre el modo no pulsado Ok, dentro del MainActivity.java Vinculamos por su ID Utilizamos nuevamente el método OnClick Y los métodos IsChecker Que mostrará en el label que el botón Switch ha sido pulsado Y si no, mostrará que el botón no está pulsado Comprobamos en el emulador Y vemos como cambia estado nuestro Control Switch Pasamos ahora a revisar las propiedades del Control Image Button Tenemos el ID Tenemos también sus correspondientes layout Tenemos la propiedad Content Description Que es más que nada una buena práctica Que asigna una descripción de recursos Y tenemos el Android SRC Que asigna una imagen al botón Que podemos encontrar aquí Acá vemos la imagen Que asignaremos a nuestro botón Para agregar imágenes Utilizaremos la herramienta Image Asset Podemos buscar una imagen en nuestro equipo Y subirla En este caso utilizaremos un Clip Art Imágenes que vienen predefinidas en Android Studio Seleccionamos una Seleccionamos una Podemos elegir el color El color de fondo El color del ícono Damos a Next Y se creará Los distintos íconos Según los distintos tamaños de dispositivo Para llevar este recurso Tecleamos la ruta que se encuentra dentro de nuestro proyecto En este caso en Arroba MeetMat Slash Y C Launcher Lo vemos en el diseño Y Vemos como cambia automáticamente Muy bien Comenzamos vinculando nuestro botón con imagen por su ID Continuamos utilizando los métodos onClick Como para todos los botones Y seteamos en el label El siguiente texto Y lo probamos a continuación Y lanza el mensaje de que el botón ha sido pulsado Ok continuamos con el siguiente control Tenemos dentro de sus propiedades el Android ID Android Text que contiene el texto de nuestro botón Y la propiedad Android Drawable Left Que nos permite colocar en el lado izquierdo del texto una imagen Tenemos además la propiedad Drawable Padding Que determina la distancia entre nuestro texto y nuestra imagen Y sus correspondientes layout Comenzamos vinculando nuestro botón con el método findViewById Utilizamos el método onClick Como para todos los botones Seteamos en el label el texto Lo probamos a continuación Y muestra el mensaje correspondiente Ok continuamos con el TextView Que no es más que un label Que contiene las siguientes propiedades Como el Android ID Tenemos sus correspondientes layout Tenemos además la propiedad Android Text Que es el texto del label Tenemos además la propiedad Android Background Para el color de fondo Y Android Typeface Que es la fuente del texto Tenemos entonces el ejemplo del texto que acabamos de definir Con el texto definido El color de fondo Y el tipo de fuente que acabamos de escoger El edit text en Android Studio Es más que nada la entrada de texto Su principal atributo es Android Input Type Donde podemos elegir si queremos ingresar contraseña, email o un texto normal Como en este caso Observamos acá entonces el funcionamiento de nuestro edit text Donde al seleccionar aparecerá el teclado Android Y podremos ingresar el texto que nosotros queramos Ok, veremos a continuación el edit text más imagen Sus propiedades principales son el Android ID Tenemos sus layout Vemos la propiedad drawable left Que nos permite colocar una imagen o pequeña imagen dentro de nuestro edit text Tenemos Android Hint Que el hint es el texto que viene predefinido en el edit text Tenemos la propiedad que nos permite cambiar el color de nuestro hint Tenemos como vimos anteriormente el input text A continuación veremos el funcionamiento de nuestro edit text más imagen Si cliqueamos dentro de esto y comenzamos a escribir Automáticamente se borrará el hint Y vemos como aparece la imagen que pusimos anteriormente Muy bien, a continuación veremos Cómo funciona un edit text editable Primero que nada creamos un botón Que lo seleccionamos por su ID En este botón Utilizaremos los métodos SetOnClickListener Que nos permitirá setear un texto En nuestro edit text Además con el método SetSpan Podemos seleccionar el área Que creemos que tenga un formato determinado En este caso el formato será negrita Y está entre la posición 12 y 18 Que en este caso es la palabra prueba Todo esto lo logramos gracias a la interfase espanable Que nos permite editar Lo seleccionamos en el edit text Y a continuación lo probamos Presionamos el botón SetText Y vemos como aparece el texto en el edit text Con la palabra prueba en negrita Como acabamos de mencionar En esta línea de código Ok, veremos otro ejemplo de un edit text editable Creamos un botón Utilizamos el método SetOnClickListener Y el método OnClick Como para casi todos los ejemplos Creamos una variable de texto De tipo espanable Que hará un getText DelayText Creamos un entero ini Y un entero fin Que determinará la selección de texto Utilizamos la condición De que si el texto no es nulo Entonces Cambiará el estilo Entre la posición inicial Y la posición final Utilizando nuestra interfase espanable Procedemos entonces a probar nuestro botón Al seleccionar un texto Y presionar el botón negrita Entonces la palabra O el texto seleccionado Cambiará a negrita Continuamos entonces con las etiquetas flotantes Para implementar las etiquetas flotantes En el activity main En .gml Utilizamos la línea Android Support Design With Get Text Input Layout Tenemos ahí su ordenamiento En los layout Y dentro Definimos nuestro edit text Que tendrá su hint Y automáticamente al crear un hint Se creará como etiqueta flotante Vemos entonces como funciona la etiqueta flotante Al seleccionar el edit text Y aparecerá el teclado Aparecerá automáticamente la etiqueta flotante Con el texto que dice Ingresa el número bar Que es el mensaje que hemos definido en el XML Ahora Al ingresar por ejemplo un número par Y presionar el botón comprobar No aparecerá nada Ya que no he definido nada por ahora Pero Al seleccionar una opción incorrecta Y presionar el botón comprobar No lanzará un error Que dice que el número ingresado no es par Para lograr eso Ocupamos la siguiente La siguiente línea de código En el MediaActivity Creamos el botón comprobar Utilizamos el Método SetOnClickPrisoner Y el método OnClick Creamos el StringNumero Que es el El texto Ingresado por el usuario Si El número Está vacío O La diferencia Del entero Dividido en dos Distintas de cero Entonces lanzará el error De que no es un número par Y si no No Mandará ningún error Como digo Continuamos entonces con las imágenes Que es En el caso de Android Studio Son el ImageView Tenemos sus propiedades Que son el Android ID El Android SRC Que es el recurso De la imagen que ocuparemos Y el Content Descripción Que es la descripción de la imagen Vemos ahora en el ejemplo La imagen que definimos en el XML Para ingresar a esta imagen Podemos ocupar el asistente Como lo vimos en un ejemplo anterior Con la herramienta ImageAsset Continuamos con el siguiente Control Control Checkbox Tenemos sus propiedades Que son el Android ID Y tenemos además Sus layout Tenemos el Android Text Que es el texto Del Checkbox Y tenemos una de sus propiedades Más importante Que es Android Checked Que determinará El estado En el que Comenzará Nuestro Checkbox En este caso Comenzará Desmarcado Continuamos entonces Con los eventos De nuestro Checkbox Creamos nuestro Checkbox Y lo vinculamos Con el método FindViewById Utilizamos El botón SetOnClickList En el que estará A la escucha De alguna acción Por parte del usuario Utilizamos el método OnClick Creamos un booleano IsChecked Que detectará Gracias al método IsChecked Si es que Ha sido presionado El Checkbox En el caso De que Sea Marcado Lanzará Dentro Del Del Checkbox La opción Checkbox Marcado Y si no Cambiará La opción De que El Checkbox Ha sido Demarcado Progresivamente Vemos A continuación Entonces El ejemplo Vemos ahí Nuestro Checkbox Y al cliquearlo Dice Al principio Que está Desmarcado Y al marcarlo Cambiará de estado Y mira Que el Checkbox Ha sido Marcado Al cliquearlo Nuevamente Vuelve A su estado Original Y así Progresivamente Continuamos Entonces Con otro Tipo De controles En este caso Es RadioButton Para implementar Los RadioButton Primero Debemos crear Los RadioGroove Y dentro De los RadioGroove Debemos crear Los RadioButton Que dentro De las propiedades Encontramos El ID Como siempre Y el texto El texto En este caso En todos los casos En realidad Se extrae Desde el Eqml Llamado String Eqml Creamos Entonces Dos RadioButton Con su correspondiente ID Y su correspondiente Textos Y vemos Acá En String Eqml Como están Las dos opciones Creadas Dentro de los eventos De nuestro RadioButton Crearemos un label Que nos mostrará La opción seleccionada Y creamos La opción 1 Y la opción 2 De nuestro RadioButton Vinculada por su ID Con el método FindViewById Continuamos Luego con el método OnClickListener Que estará A la escucha De las acciones Del usuario Utilizaremos El método OnClick Crearemos Una variable Opción Y utilizaremos Un switchcase Y en el caso De que se seleccione La opción 1 La opción 1 Se le sería En el label Que vemos Abajo Y que dirá Que ha sido seleccionada La opción Si en el caso De que haya seleccionado La opción 1 O la opción 2 Revisamos Entonces El ejemplo En este caso Si seleccionamos La opción 1 En el label Mostrará El mensaje De que fue seleccionada La opción 1 Y en el caso De que seleccionemos La opción 2 Mostrará El label Que la opción 2 Ha sido seleccionada Pasamos a continuación A los controles De selección El primero Que veremos Es el Control Spinner El control Spinner Es Una lista desplegable Que nos presenta Una Una lista Con varias opciones Y dentro El xml Para implementarlo Es bastante simple Simplemente Debemos Colocar su Android ID Y Sus correspondientes Liveout Muy bien Ahora Para rellenar Nuestro spinner Debemos crear Nuestra Lista de elementos En nuestro caso Será Un arreglo De string Con 5 elementos Y luego Utilizando El adapter Que es El adaptador Es la herramienta Que nos permite Pasar los elementos Al xml Le pasamos Los datos Que acabamos de crear El arreglo De string Lo pasamos Al adaptador Y entonces A través del adaptador Podemos Definir Distintas opciones Que nos facilitarán El uso De nuestro De nuestro Spinner En este caso Con los métodos Set on ItemSelectedListener Que estará A la escucha De la opción Que seleccione El usuario A partir de eso Dentro del label Se seteará El nombre Del elemento Que ha sido seleccionado Según La posición Que tenga Dentro del spinner Por lo tanto Como veo a continuación Al seleccionar Un elemento En el label Aparecerá El elemento Seleccionado En este caso El elemento Número 4 Gracias a El Apoyado Por la posición Del ItemSeleccionado Bueno En el video De hoy Veremos Básicamente Lo que son Los controles Seleccion avanzado Y Compararemos Lo que En primera parte Lo que va a ser La ListView De la ListView OEPT Que básicamente Se diferencian Por un tema De optimización De la carga De datos Para eso Tenemos que entender Dos conceptos Que vamos a ver Dentro de lo que Va a ser El código Que son El tema Del adaptador Que por ejemplo Aquí Lo que selecciono El adaptador De titulares Que va a ser Lo que va a contener A todos Todos los datos Que yo tengo acá Ingresados Que son en este caso La parte De la selección El adaptador El adaptador Básicamente Es un contenedor De datos Como un Array List Y como un Array Que va a tener Distintos tipos De datos Ya sea De nombre Número Etc Foto Incluso Simplemente Es un contenedor De datos Si Y el otro El otro concepto Que tenemos Que tener en cuenta Bastante Va a ser El inflate Este de acá El método De inflate Lo que va a ser Básicamente Es un recurso Que llama Lo que es El xml Para traer Lo que Van a ser Los estilos De letras Los tamaños Etc Eso En básicas palabras En lo que Es la presentación Se va a ver Mayormente Lo que Una Una Definición Más Concreta Pero Básicamente Eso Poder llamarlo Los datos Que se han sido Puesto En los xml Como Lo que son Los tamaños De letras Los tipos De letras Y poder Añadirlo A lo que Va a ser La vista Si Pero Para ya Entrar En lo que Va a ser La listview Y la listview Opt Básicamente Se harán En lo que Podemos La lista De De Jugadores Por un Par de Líneas Más Podemos Lograr Lo que Va a ser La Optiz Debido A la Cargada Aquí Con El Emulador Que No Muy Bien Tenemos Aquí Lo que Es La Listview La Cabecera Que va a ser Una Diferencia En lo que Va a ser La listview PT No es Lo importante Lo importante Es que La listview Si se ven Si se dan cuenta Podemos Ver Tanto El título Que Después Lo que Tenemos Ingresado Acá Por ejemplo Con Alexis Sánchez Y Como Segundo Tributo El Subtitulo Que Lo Tenemos Por Código Ingresado Que Lo Tira A la Derecha Pero Lo Importante Acá Es Que La En la Forma En Que La Listview Carga Los Datos Es Que Por Ejemplo Si Tengo Todos Estos Datos Cargados En La Vista Lo Que Va a Hacer Al Cargar Un Dato Más No Es Que Solamente Cargue Este Dato Sino Que Va a Cargar Toda La Vista Nueva O Sea El Método Inflate Lo Que Está Haciendo Es Cada Vez Que Yo Muevo El Scroll Hacia Abajo Y Me Muestro Un Dato Nuevo Lo Que Está Haciendo Es Llamar Al XML Completo Atraz Del Método Inflate Y Llamar Todos Los Datos Nuevamente Cargar Totalmente Nuevo Entonces En XML Es Más Grande O Más Pesado Va a Ser Que El Uso De Batería O Uso Ram Sea Mucho Más Pesado Eso Es Lo Que Por Lo Menos La ListView O EPT Va A Intentar De Mejorar En La Cabecer Que Decía Nomina Vamos A Ver Que Que Por Lo Que Es Código Va a Ser Diferente Ahora Lo Que Hace La ListView O EPT Es Que Carga Simplemente El Dato Que Está Se Está Agregando Y Elimina Obviamente El Cosas Más Grandes Como Podría Ser Incluso El Chat De Facebook Que Va Cargando A Medida Que Se Va Necesitando Los Mensajes Porque Si Cargara Toda La Base Datos De Mensajes Que Tenemos En Una Conversación Sería Una Carga Interminable Ahora Vamos Al Código De Lo Que Es La ListView O EPT Cual Los Labels De Etiqueta La ListView De Opciones Exactamente Igual Si Nos Vamos A Titular Lo Mismo Aquí Donde Tenemos Anexado El Título Con Los Títulos Para Poder Agregarle El Nombre El Jugador Y Tanto También El Equipo En Lo De La Lista Exactamente Igual Como Les Decía Simplemente Se Agregan Unas Pequeñas Solo Un Par De Líneas Que Van A Ser Que Se Genera Aquí Que Pasa Que Al Momento De Que Ingresemos En Lo Que Es La Barra Va A Preguntar Si Es Que El Elemento Ya Fue Visto Si 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 El Elemento Ya Fue Visto Entonces Si El Elemento No Ha Sido Visto Vamos A Inflar El Iqml Donde Va Obtener Lo Que Está En El List Item Titular Con Las Cosas Los Datos Y Lo Va A Guardando Dentro De Un Holder Y El Holder Es Básicamente Una Especie De Memoria Cache En La Cache Nosotros Vamos A Guardando Tanto El Título Como El Subtítulo Del Item Y Poder Guardarla En Caso De Necesitarla Otra V Entonces Nuevamente Si Nosotros Necesitamos Cargar Otro Dato Y Ese Dato Ya Fue Visto En Vez De Cargar El Iqml Completo Como Lo Hace Siempre Nos Saltamos Esa Parte Y Vamos A La Memoria Cache Y Cargamos Algo Específico Y No Algo Tan Tan Extenso Como Lo Sería Cargar La Lista Completo Esa Esa La Particularidad De Lo Que Hace La List V O PT De Cargar Solamente El Elemento Que Se Está Necesitando Y No Cargar Todo El XML Completo Entonces En Primera Instancia Lo Que Lo Que Hace Al Esta Lista Ahora Pasaremos A ver Lo Que Va Ser La Grid View Y La Recicler View Ahora Para Seguir Vamos A ver Lo Que Continúa En La Grid View La Cual Básicamente Va Continuar Con La Mima Estructura De Tener Los Mimos Adaptador Que La Cantidad Que Tenemos El Titular Que Sigue Teniendo El Título Subtitulo Y La Activity Main Va Ser La Que Lógicamente Cambia Y Aquí Estamos Llamando A Grid View La Cual Aparte De Tener Los Márgenes Te Pide Un Número De Columnas El Espaciado Entre Las Columnas El Espaciado Horizontal El Espaciado Vertical Y El Estrecho En Modo Estrecho Cuando Ya Veamos El Ejemplo Vamos A Ver Mayormente Lo Que Van A Significar Este Tipo De Opciones Y Como Les Decía Lo Demás Es Básicamente Lo Mismo Ahí Se Genera El De Abriremos La Grid View La Particularidad Que Tiene Es Que No Muestra En Forma De Tabla Y Como Les Dije Simplemente Lo Hizo En Tres Columnas Porque En El Código Fue Donde Le Pero Si Se Fijan Tiene Una Particularidad Generalmente Por Lo Que Investigue Se Ocupa Para Lo Que Son La Galería De Fotos Para Poner Una Foto Poner El Nombre Bajito Y Que Quede Bastante Lindo Se Fijan Si El Objeto No Calza Simplemente Va Y Lo Pone Encima Del Otro Por Eso Es Muy Importante Que Que Las Dimensiones De Las C Se Largo De Cada Una De Las Casillas Es Bastante Importante Ya que Todos Tienen Que Mantener Ese Mismo Porte Por Eso Para Una Galería De Imágenes De Vista Pequeña Serviria Bastante Bien En Comparación Tenemos Lo Que Va A Ser La Recycler View Que Si Viene Es Bastante Similar A Lo Que Hemos Estado Viendo Que Mantiene De Cierta Forma La Misma La Seguimos Teniendo Lo Mismo El XML Que Inflamos Para Poder Llamar A La Tipo De Letra Lo Que Venimos Hablando Desde List View Esto Es Lo Que Uno Infla Al Llamar Al XML Llamar Estas Cositas Estos Atributos De En Este Caso Los Textos Activity Main Aquí Hemos Agregado Un Par De Botones Que Si Bien No Son Importantes Para Lo Que Va A Ser La La Recycler View Porque La Vista En Si Es Su Parte Tenemos La ID Los Márgenes En Este Caso Se Le Fue Ingresado Al Botón Insertar Pero Lo Que Necesitamos Más Que Nada Son Las Otras Cosas Tiene Si Una Una Particular De Si Vemos Tenemos También Agregado En Array List Lo Que Van A Ser Los Jugadores Aquí Están Lo Que Vemos Los Botones Para Poder Agregar Un Nuevo Y Es Lo Que Nosotros Vamos Ver Después En El Ejemplo Así Que Simplemente Vamos A Ver Ejemplo Y Luego Voy A Mostrar Una Una Particularidad Que Tiene Lo Que Es La Recicler View Si Se Fijan Podríamos Asimilar De Que Es Lo Mismo Que La List View Y Que La List View Opt Sin Embargo Aquí Le Hemos Insertado Como Un Elemento Y Al Igual Que El Que El List View Opt Lo Que Podemos Hacer Es Cargar Simplemente El Y El El De La Mima Pos Pos C Realmente Seleccionar Ciertamente Alguno Pero Más Allá De Eso No Hace Pero Lo Que Yo Quiero Mostrarle Ahora Es Que La Recicler View Tiene Otra Particularidad Lo Que Quería Mostrarle Es Que Aquí En Esta Línea Es Donde Nosotros Determinamos Que La Recicler View Se Vea De Esta Forma Pero Si Nosotros Esta Misma Línea Nosotros La Comentamos Y Descomentamos Lo Que Tenemos Abajo Lo Que Lograremos Es Que El Mismo Recicler View Ahora Se Vea Como Grid Layout Manager Esa Es La Particularidad Que Uno Puede Darle En Cierta Forma La Orientación Que Quiere Al Al Recicler Bueno Al Momento Ya De Cargar Nuevamente La Aplicación Veremos Que Ahora La Misma Recicler View Se Ve En Forma De Grid Y Podemos Ver Que La Forma En Que Ordena Los Datos Es Mucho Más Ordenada Ya Que No Hay Sobre Posición De Datos En No Calzan Simplemente Se Ajustan Así Que Tiene Un Orden Por Lo Menos Mucho Más Más Ordenado Que Lo Que Podríamos Ver De La Grid Build Que Se Enfoca Principalmente En Esto Estos Por Lo Menos Son Los Controles Selección Espero Se Entendió Lo Que Es El Adaptador Que Básicamente Es Un Contenedor De Datos Que Es Quien Llama Es Esa Lista De Datos Que Son Como Lo Que Vemos Acá Que Son Los Nombres De Los Jugadores Y El Inflate Que Básicamente Es Un Recurso Que Llama A Los Datos O Los Atributos Que Contiene Un XML Así Que Eso Dale Like A